El presidente de la República Salvador Sánchez Serén y el viceministro Ángel Ibarra entregaron el Premio Nacional de Medio Ambiente, el cual busca reconocer el incansable trabajo que personas e instituciones realizan en pro de la protección del medio ambiente. Mis felicitaciones a los ganadores del Premio Nacional de Medio Ambiente 2018. En nombre de nuestro pueblo, muchas gracias por esas acciones y proyectos sobresalientes en función del rescate y la conservación del medio ambiente. Nuestro compromiso como gobierno está vigente y más firme que nunca. Estamos creando las bases para garantizar la recuperación del entorno ambiental mediante una nueva cultura de responsabilidad institucional y ciudadana. Este año se decidió premiar a cinco categorías, entre ellas, empresa privada, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y universidades y centros de investigación. Queremos con este premio reconocer a mujeres y hombres que actúan construyendo un El Salvador sustentable. Queremos enaltecer a quienes trascienden las fronteras del individualismo para lograr beneficios colectivos, a quienes piensan y trabajan por las generaciones futuras. Queremos posicionar a los salvadoreños y salvadoreñas ejemplares en sus modelos de vida, creando mayores posibilidades de un futuro dentro de una sociedad que le apuesta al cambio sustentable. Los galardonados reiteraron su compromiso para continuar con acciones para el cuido y protección de los recursos naturales. Estamos llevando a productores todo este esfuerzo de cómo cambiamos el tema del cuido del medio ambiente, cómo utilizamos mejor nuestros recursos naturales y cómo cuidamos más lo que tenemos en nuestro alrededor. Uno como periodista cuando está en la calle no piensa a veces en los premios, piensa en contar historias, en contar qué es lo que está sucediendo en este país y tratar de hacer un llamado de atención, tratar de decirle a la gente, que hay un problema y aquí hay una denuncia, presten atención.